Hola a todos, es en español. El día de hoy tengo la oportunidad de tener 1, 2, 3, 4 motores Cummins IS-X o IS-X que es en español. El problema común que tenemos en 3 motores, este que está acá, este y aquel que está ahí, tienen el problema de que el cigüeñal está dañado. El cigüeñal se dañó por medio de lo que es la bancada principal, se giró por baja lubricación. Un problema bastante común en Cummins, en los motores Cummins. Y muchos de ustedes me habían pedido hacer un video acerca de lo que es problemas comunes en lo que es motores Cummins IS-X. Tengo la oportunidad hoy, ya que tengo 3 motores. Entonces, podemos hablar un poco más en detalle acerca de eso. En este caso, este cuarto motor que está aquí, tiene un problema y lo cual es la cabeza de los cilindros, los tornillos quebrados. Miren cómo están, cómo se ven, completamente quebrados. Esto hace de que la compresión se fuge por medio del empaque, causando una marcha mínima completamente inestable, porque hay una gran alta compresión y esto hace de que el coolant se mezcle con el aceite y muchos otros problemas. La razón por la cual quiero entrar en detalle en lo que es problemas comunes en los Cummins IS-X es porque muchos de ustedes piensan de que ciertos motores no son tan problemáticos como otros, pero no es la realidad. Todos los motores tienen problemas. Dado que la mano humana los construyó, siempre hay algún defecto y ese defecto se va a venir en diferentes tipos de motores porque se va a usar la misma clase de ingeniería en todos los motores. Algunos puede ser que no lo tengan, pero como es un problema común, eventualmente les va a pasar. A unos más temprano que otros y a otros definitivamente cuando ya su vida útil definitivamente ha terminado. Así que si algunos de ustedes piensan que el motor Cummins es un motor que dura para siempre, bueno, eventualmente van a tener la idea por su experiencia qué fue lo que ha pasado. Todos nosotros tenemos diferentes opiniones, así que no me voy a meter en eso. Bien, entonces, teniendo en base a lo que es este motor que está aquí, un problema común es cigüeñal, se daña por medio de la lubricación de aceite. ¿Por qué la lubricación? Porque el motor usa una baja presión de aceite en mínima y alta de 15 a 40 libras. Entonces, eso causa de que el motor tenga dificultad para tener un margen de error. Entonces, cuando la presión baja un poquito más de lo que debe de bajar, esto hace de que venga y... Ok, aquí está... Esto hace de que venga y cause problemas mayores al motor, causando problemas específicamente en lo que es el cigüeñal. También, el árbol de leva se daña, los metales arriba del árbol de leva se dañan, es bien común que eso pase en estos motores, empiezan a dañarse y empiezan a bajar la presión de aceite, causando problemas similares. Si no se atienden a tiempo, el motor se daña de abajo. Si se atienden a tiempo, esto se arregla y simplemente se queda aquí. Otro problema común es el oil cooler. En esta parte de aquí, que pueden ver, esto en un motor ISXX15, también, o ISX15, todos los motores que son Cummins de servicio pesado, el depósito, el enfriador de aceite va localizado aquí. Desde esa placa, quitan estos tornillos, sale... Y en muchos de ustedes, un problema común, la temperatura de aceite se sube. ¿Por qué se sube la temperatura de aceite? Por aquí. Aquí, en esta parte de aquí, aquí tenemos el termostato de aceite. Este termostato de aceite va a prevenir que la temperatura de aceite se baje demasiado cuando las temperaturas están muy frías. Entonces, cuando la temperatura está muy fría, se cierra. Pero, en muchas ocasiones, se queda cerrado aunque la temperatura esté alta. Entonces, esto causa de que la temperatura de aceite se incremente sin necesidad, causando alta temperatura de aceite cuando no hay necesidad de hacerlo. También, otro problema común, en este caso, no tenemos el IGR cooler. Creo que lo tenemos en este motor, aquí a este lado. Aquí, a este lado, tenemos el IGR cooler. Este aquí es el IGR cooler. Y esto causa un problema común que es fugar coolant a lo que es la cámara de combustión. El coolant se fuga por medio de las celdas internas que tiene el IGR cooler. El flujo del escape viene de aquí y se va de aquí para allá. Y, entre medio de todo el recorrido que va aquí, algunas celdas se arruinan y empieza a sacar coolant. Y este se viene para acá, empieza a empujarse y viene a dar a lo que es el múltiple de admisión que está a este lado. Y ahí empieza a consumir coolant. Es un problema bastante común en los motores camens. Y cualquier motor que tenga IGR cooler o enfriador de emisiones IGR o recirculación de gases, es un problema muy común porque a medida que pasa el tiempo se daña. Y, obviamente, porque el cooler que está entre medio o en contacto, empieza a pasar a la cámara de combustión. Otro problema común que podemos tener en estos motores, fuga de aceite. Fuga de aceite por la parte de atrás, que es el empaque de la campana, del housing, de la transmisión. Este empaque es muy débil porque tenemos una línea muy pequeña de aceite. También de sello. Entonces, este sello se arruina y empieza a fugar aceite por diferentes áreas. Para cambiar esto, es un trabajo bastante grande ya que se tiene que bajar la transmisión. Si ustedes, por alguna razón, hacen este trabajo, asegúrense de usar silicón. Antes de poner este, llenen todo esto de silicón completamente y pongan la tapadera, el housing, la campana. Para que este selle completamente y no tengan que volver a hacer este trabajo por mucho tiempo. Este problema también puede pasar cuando el filtro de ventilación positiva, el crankcase filter, ese se arruina e empieza a crear alta presión y el sello no es suficientemente fuerte para resistirlo. Y empieza a fugar aceite. También, fuga de aceite por medio de la tapadera de enfrente, que es esta que está aquí. Es algo muy común. Se fuga específicamente por la parte de atrás, que es esta. Aquí, empieza a fugar aceite. Está en contacto con el bloque de motores y esto causa diferentes clases de fuga de aceite, causando un problema bastante común. Es muy común este problema en motores IS-X, X-15 y IS-X regulares, o IS-X-15, o Q-SX, o muchas diferentes plataformas para estos motores, pero usan similares las tecnologías. Bombas de agua, problema común, todo eso es algo de mantenimiento. ¿Dónde es bomba de agua? Tremostato de Kulan. Son partes de mantenimiento. Eso no es algo que es un problema común. Es simplemente que se arruina porque es algo que está en bastante uso, día con día, cuando el vehículo está en movimiento. Tornillos de escape se quiebran, se pudren por dentro. Hay que taladrar, hay que hacer agujeros para sacar nuevos. Problemas muy comunes. Pero de lo que va a afectar más a un Kumin 6-X, que va a ser bastante caro, es daño a los metales del cigüeñal, a la bancada, a los casquetes, cojinetes, juntas, o como sea que le llamen. Daño al IGR cooler, daño a la cabeza. El daño a la cabeza que se quiebra es un problema bastante común que yo he hecho en otros videos, pero eso pasa más que todo cuando el sistema de emisiones se ha borrado. Se elimina el sistema de emisiones. Cuando eso pasa, es posible que van a obtener ese problema, pero no puedo garantizar que solo va a ser la única razón. También alto esfuerzo del motor puede causar eso, pues la cantidad de compresión que se está obteniendo en el motor hace de que esto no resista y empieza a quebrarse. Tornillos quebrados, como pueden verlos ahí, aceite en el coolant, que es causado por el enfriador de aceite, temperatura alta de aceite, que es causado por el termostato, fuga de aceite de la tapadera de enfrente, de la distribución y de la tapadera de atrás del housing de la transmisión, es causado por simplemente daño al empaque o por alta presión a lo que es el sistema de ventilación positiva del motor o crankcase, que se le llama en inglés. Y así tenemos diferentes problemas, pero estos los que estoy mencionando son los más comunes que posiblemente uno de cada dos o tres Cummins IAS-X va a tener, porque son bien comunes, pasan a medida. Y el Cummins IX-15, que es el más moderno que salió en el 2019 en adelante, no está exento a estos problemas, como les digo, como usa tecnologías muy similares, eso es muy seguro que va a tener problemas similares. A medida va pasando el tiempo, van mejorando poco a poco las tecnologías que van usando en estos motores, pero eso hace de que los problemas comunes vayan cambiando, vayan cambiando, vayan roteando, porque el problema común nunca se acaba, simplemente cambia de forma. Simplemente porque, como puedo decir, la ingeniería es humana y la mano humana siempre comete errores y el error es algo de que nosotros estamos expuestos día a día, no somos perfectos, entonces vamos a cometer errores de diferentes maneras y lastimosamente los dueños son los que pagan los dueños de vehículos y eso es algo que nadie puede evitarlo. A medida que uno compra más vehículos va a tener más problemas. Pero igual, una pequeña discusión a lo que es problemas comunes con motores Cummins IS-X, van a tener diferentes ideas, dependiendo qué tan favorito sea este motor. Yo sé que muchos de ustedes prefieren este motor a otros motores, pero no quiere decir que no van a estar expuestos a problemas. Y pienso yo de que si ustedes tienen este motor como favorito, simplemente pueden ver lo bueno que es este motor, porque yo sé que es un motor bastante bueno, pero a la hora de reparaciones es un poco más caro, específicamente aquí en el país de Estados Unidos. En otros países, bueno, no puedo buscar eso porque mucha gente me puede decir o aquí en México, o aquí en Honduras, aquí en Colombia, mucha gente me dice eso, aquí vale tanto, aquí vale tanto, pero la calidad y el costo de reparación cambia de acuerdo a los países y por eso es de que todo es diferente. Aquí podemos pagar hasta 10 mil, 15 mil dólares por un motor usado, en otros países pueden pagar menos que eso, pero es algo que no es, ¿cómo se llama? No está de lo que es en el país. Así que si ustedes tienen diferente opinión, pueden usar la sección de comentarios para dejar eso, pero no piensen de que solo porque aquí es caro, allá va a ser caro o lo que sea. Solo usen la sección de comentarios para dejar sus opiniones y de esa manera podemos compartir más problemas comunes acerca de estos motores, de que son bastante populares en el mercado de los vehículos de servicio pesado. Ya saben, como ensayas sexo, es un motor bastante codiciado en las carreteras, pero al mismo tiempo tenemos problemas. Si desean mandar alguna clase de ayuda o donación al canal, pueden usar la sección de descripción del video. Ahí pueden ver todos los detalles, cómo mandar ayuda. También pueden usar la sección de comentarios para dejar cualquier comentario acerca de estas experiencias, con problemas que han tenido o cosas positivas que puedan decir de este motor. Todo es bienvenido. También pueden buscarme en Instagram, Francisco Maya YouTube, pueden saber qué hacer ahí. Nomás manden mensajes si quieren contactarme. Tengan paciencia. No esperen que les voy a contestar inmediatamente. Tengo muchas otras preguntas que contestar, así que les digo de antemano. Son muchos los que me preguntan y solo hubo un Francisco Maya. Entonces vamos a tratar la manera de mejorar eso en el futuro, pero por el momento es la manera en cómo lo tengo. Y espero que les haya gustado el video. Compártanlo, suscríbanse y muchas gracias por verlo. Gracias.